Te presento a Luli, nuestra nueva integrante, nueva compañera de FreeTime. Yo trabajo en FreeTime, ¿sabías? ¿O me echaron? ¿Estuve trabajando en FreeTime? Yo espero que no sea de los últimos eventos que te vea, pero por las dudas, un gustazo. Gracias, si me permití. Luli, muchas gracias. Gracias Diego, gracias Diego. ¿Me dejás preguntarte algo antes? ¿Cuántas veces la embocás por día? ¿O cuántas veces sos capaz de embocarla por día? No tengo muchas ideas, pero yo soy un tipo creativo, siempre trato. Yo siempre trato. Porque vienen los tratamientos también. Yo siempre trato, yo siempre trato. Con un valero ahí, digo, ¿qué es ese valero que tienes? Estaba mirando el valero realmente. Yo le tengo fe a Jorjito y sé que este juego va a estar espectacular. ¿Sabes que sos capaz de embocarla? Y bueno, no soy muy bueno, pero mirá bien. Mirá bien. No, el valero, el valero, el valero. Dos veces creo que el embocó, dos veces creo que sí. Hombres del deporte, ¿cómo están para el famoso juego del valero? Yo hace años no juego, no, no. El valero es de dama, ¿verdad? Tan bonita ella, tiene una sorpresa para vos. Una sorpresa, ¿qué será? Para mi gran amiga Euni que la quiere, que es una diosa espectacular, tenemos cosas para el juego de embocar el valero. Soy para, pero ella lo embocca. No, tengo que decir una cosa, soy un desastre para todos los juegos. Un desastre. Más cabezas, por favor. ¡Upa! Tres intentos. Tres. Lo dejo a vos. Vamos a ver, y del marketing y del área comercial pasamos al juego de la niñez. Dijiste cuatro, vamos a grabar, entonces si Diego lo puede embocar cuatro veces. ¿Cuatro veces? Esto es lo peor que me puede haber pasado, podría haber dicho una. ¿Cuántas veces dice que la embocas? ¿A vos sabés que me cuesta embocarla? Capaz que, ¿no? Sí. Al revés. ¿En qué sentido? En este sentido, el juego del valero. En el único sentido que... ¿Esto es el famoso valero? Este es el famoso valero. Una pregunta, ¿cómo estás vos para el juego del valero? No, soy del valero. En esta noche hay. El valero también, pero el valero también. Eso es lo bueno. ¿Cómo vas a usar a jugar? ¿Estás preparado? Estoy preparado, ¿cómo no? ¿Cuántas veces sos capaz de embocarla por día? ¡Bah! 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 Es un juego de antaño, además de los niños, ¿no? Tradicional. No creo que pueda. Tienes golpearte ni la... No. ¿Pero ese intento? Vamos, te tenemos fe. Sí, lo voy a hacer. Está difícil. ¡Vamos! ¡Vamos, Laura! ¡Vamos! ¡Vamos! De primera, nunca. De primera, nunca. A la primera. ¿Qué? Es un buen aliento ahí. Bien, ¿eh? ¿Cuántas seguidas? ¿Cuántas seguidas? Con una ya todo, si hago una me retiro, algo seguido. A ver. ¡Bien! ¡Opa! ¡Vámonos! ¡Bueno! ¿Te gusta jugar a vos? Sí, juego lo que venga. Muy fuerte, muy fuerte. Muy fuerte, más lento. Ahí, ahí. Ah, otra, otra. ¡Tisastre! ¡Embuca otras cosas! ¿Esto no? Después de lo que dijo, cerramos acá.